¡Ah! ¡Estás! ¡Hagámoslo! ¿Ustedes son Pyro y Liza? ¡Bienvenidos! Tenemos un montón de niños increíbles. Estoy segura de que encontraremos uno. Este es el pequeño Q. ¡Levántate y muéstrale lo que sabes hacer! ¡Qui sabe contar hasta 10! ¡Sólo mires a lindura! ¡Hola, preciosa! ¿Puedo jugar? ¡Qué linda niña! ¡Muéstrales lo que puedes hacer! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Entonces quisieran llevárselo? ¡Es genial! ¡Dime un segundo! ¿Liza? ¡Renata! ¡Liza! ¿Y cómo te llamas? ¿Me llamaste? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Mira, Liza! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No se equivoquen! ¡Vengan a ver a esta niña! ¡Enséñanos qué bien bailas! ¡No! 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 No, no, no! ¿Y qué tal este futuro artista? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Un gran breakdancer! ¡No, no, no! ¿No lo ves? ¡Ya la elegí a ella! ¡Oh, no! ¡Debería decirles! ¡Debemos hacerlo! Escuchen, esta niña es un monstruo. ¡Están cometiendo un gran error! ¿Esta niña? ¡Pero qué buena broma! ¿De qué están hablando? Ella dice que esta pequeñita es un monstruo. ¡Se arrepentirán! ¡Ya les dije! ¡Has ido de vuelta seis veces! Pero si insisten, síganme. ¡Y recuerden, ¡nada de azúcar! ¡Oh, Dios! Bien, vamos a peinarte. ¡Mírate! ¿Te gusta? ¡Aquí viene el avión! ¡Aquí viene el trencito! ¡Quieres una buena chica! ¡Amor, terminamos! ¡Vamos a comer galletas! ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Solo un segundo! ¡ciuんな you're Росс papa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adiós! Ah, sígane! ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¿La cuenta de tres? ¡Corre! ¡Azúcar! ¡Rasuéltalo, monstruo! ¡Vámonos! ¿Ya se fue? ¡Oh, cielos! ¿Qué es eso? ¡Mi hermosa cocina! ¿Tú? ¡Ya fue suficiente! ¡Ven conmigo! ¡Mamá! ¡Oh, no! ¡Lo puedo hacerlo! ¡Regresaste! ¡Papá! ¡Tengo una idea! ¡Estamos a salvo ahora! ¡Estamos a salvo! ¡Hola, querida! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Ahí está la pequeña! ¡Tengo algo para ti! ¡Ah! 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 ¡Ven, bebé! ¡Ven! ¡Rápido, piró! ¡Plan B! ¿Lista? ¿Ves lo que le pasa a los niños que comen mucho dulce? ¡Oh, mi pobre bebé! ¡Algo de magia! ¿Y? ¡No, mamá! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá!